Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al nuevo ciclo académico abril-agosto 2016. Mi nombre es Freddy Gómez, soy docente del Departamento de Economía de la UTPL y voy a ser el profesor tutor en la materia de Economía del Ecuador en el presente ciclo. En esta ocasión pues vamos a revisar los contenidos en lo que respecta al primer bimestre. En la unidad número 1 tenemos el entorno demográfico, la formación histórica del territorio ecuatoriano, la extensión territorial que tiene nuestro Ecuador, las unidades fisiográficas, tanto región sierra, costa, oriente, el proceso de ocupación del territorio y la distribución espacial de la población en las distintas regiones. Como objetivo de esta unidad tenemos que entender la dinámica poblacional, qué es, cómo se hace, por qué hay la distribución espacial en diferentes regiones o en diferentes espacios de nuestro país. En la unidad número 2 vamos a tratar acerca de ya agregados macroeconómicos y sectores externos. Por ejemplo, con el Producto Interno Bruto, tanto nominal y real de nuestro país, el crecimiento económico que ha tenido a lo largo de los años, el valor agregado bruto sectorial, la tasa de desempleo, todo lo que tiene que ver con salario real y salario mínimo, la inflación, el IPC, el sector externo como tal, cuentas corrientes, exportaciones e importaciones, balanza comercial, tipo de cambio oficial y tasa de cambio real efectiva, y lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa. El objetivo de este contenido en la unidad número 2 es analizar el comportamiento de los agregados económicos del Ecuador. En la unidad número 3 tenemos lo que se refiere a educación y salud, la educación y su relación con la economía, el trabajo y nivel de instrucción en el Ecuador 2010, que es el año del último censo que se realizó, la nivel de instrucción y ramas de actividad, nivel de instrucción y grupos de ocupación, la salud, el gasto en salud, la tasa de natalidad, la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad en el Ecuador. ¿Cuál es el objetivo? Analizar los sectores de la economía y coordinar su funcionamiento. ¿Cómo funciona el ámbito de la educación y salud en el Ecuador? Asimismo tenemos actividades adicionales que usted, señor estudiante, podrá realizarlas como calificaciones extras. Tenemos un foro académico que es calificado sobre un punto, cuatro cuestionarios con retroalimentación que son calificados con 0.25 cada uno, que al finalizar el bimestre da un total de un punto, y un chat académico que se lo realizará en el horario de tutoría que tiene una calificación de un punto. Aparte de eso, las actividades normales que tiene que realizar el estudiante, que es el trabajo o la evaluación a distancia, que es entregado de manera digital por el entorno virtual de aprendizaje, y la evaluación presencial que se lo da al finalizar cada bimestre. Esto ha sido todo por esta vez, por esta ocasión, en este micro video. Les deseo toda la suerte del mundo. El horario de tutoría son los días martes de 9 a 11 de la mañana y los días miércoles asimismo de 9 a 11 de la mañana. Muchísimas gracias por su atención y éxitos en sus estudios. Gracias. 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 Gracias.